Buenas, ¿qué tal? Pues mirad qué maravilla os vengo a enseñar. No me digáis que no es una preciosidad. Estamos alucinadas con el trabajo tan bonito que ha realizado Emilio de Trusmi proyectos con esta colección tan bonita que es de primavera, tiene detalles muy de flores, da sensación de calorcito y del tiempo que viene que nos apetece muchísimo. Es muy alegre y no se capta. Este trabajo tan bonito lo ha realizado para el proyecto que vamos a vender en la web de lolitatienda.com. Allí podéis encontrar tanto el taller online como el taller más el material. Os voy a enseñar un poquito lo que lo que vais a aprender. Lo que se aprende es hacer una estructura, como veis es bastante grandona, me cuesta un poco como que se vea bien en la imagen. Es una estructura muy bonita, súper estable, o sea es una estructura que se me va para atrás, súper estable y que está lujo de detalles. Vais a aprender desde hacerlo, como hacer por ejemplo esta en cartonaje, hacer esta casita tan bonita que yo ya tengo mil ideas para hacer estanterías preciosas con otros papeles, con pintura chalpeín de fridita. Bueno, yo creo que lo voy a sacar mucho, mucho partido a este taller. Entonces, como veis tiene un montón de die cuts, tiene vellum, tiene las estructuras y como siempre los que conocéis bien a Emilio, sabéis que él siempre en sus trabajos esconde algo increíble, que es el álbum. En este caso, ¿veis esta chimenea tan chula? Pues mira, si cogemos la chimenea encontramos el álbum. Es muy, muy, muy bonito. Veis aquí los tassels de la colección Sweet Pink, que es muy bonita. Y bueno, el álbum tiene un montón de decoración, un montón de espacio, tiene, bueno, un montón de técnica, ¿vale? Que es muy bonito. Bueno, ya lo veréis. A mí me parece increíble de chulo. Y como veis, la estructura, mirad, todo esto como si fuera una vallita, de verdad. Yo no sé cómo se le ocurren estas cosas tan chulas. Me parece precioso. Bueno, ¿qué? ¿Os queréis apuntar? Recordad que Emilio ha hecho este trabajo precioso, Emilio de Trous Mi Proyectos, con la colección de Fridita, la de Florece, que es la nueva colección, para el mundo de Lolita, y podéis encontrarlo en lolitatienda.com y podéis o comprar el taller online para hacerlo vosotros con otros papeles que tengáis por casa o con lo que queráis, o directamente comprar el kit con el material. Venga, un abrazo y que paséis buenas fiestas. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.